Muy buenas Barbones, que tal como estamos a Cubaman, el día de hoy vamos a jugar el nuevo modo de juego Nexus Blades, está de vuelta después de varios años que estuvo desactivado Y mira, tenemos aquí también una partida con el Jax, porque no, un Jax jungla, acá Y también, bueno, hay objetos que no están ya, pero que aquí los vamos a ver, que estaría bien, ¿no? Armarse un Jaxable pistola, también tenemos esta espátula, que bueno, la espátula también se ve que va a estar Ay, no he comprado, disculpadme, que no he comprado, tengo que comprar Y aquí se compra también la mascota, afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo, así que no pasa nada Voy a ponerla, compro esto y vámonos, que igual está súper nerfea la mascota verde, pero sí, listo Vamos a ver, iniciamos por acá y ya está gente, qué guapa se ve este skin de Jax, es el Neon Pack Jax Creo que es una de las skins más raras que hay en el juego y que se va a poder desbloquear por esencia mítica, ¿no? Y yo creo que sí la voy a intentar desbloquear, sinceramente, porque creo que sí puede valer totalmente la pena Vamos a ver, hacemos esto Estamos guardándonos el smite, qué bien están las animaciones del skin, ¿eh? O sea, hasta parece otro campeón totalmente nuevo Y bueno, en este modo de juego ya sabemos qué es lo que hay, si no lo conocen, si... O sea, porque puede parecer que mucha gente dirá, ah, ya conozco el modo de juego Ya, pero tomen en cuenta que en estos años que no he estado, hay mucha gente nueva que ha entrado al LOL Porque sí, hay gente que ha entrado al vicio del LOL en estos años, así que normal que algunos no lo conozcan Entonces explicaré un poco de qué va, por ejemplo, aquí podemos ir un doble jungla sin dificultades Y luego también podemos ir a hacer este red, de hecho tenemos que ir a hacerlo Porque nos beneficia, nos ayuda a... Es un buffo que cuesta algo de trabajo Y que seguramente va a venir a pelear con el enemigo también Cuidado, me van a farmear a mí Me farmearon, pero nos llevamos al red Está bien O sea, de hecho, nos ha salido rentable a nosotros Pero sí, me ha caído un focus tremendo ¿Sabes qué? Este juego... Yo me voy a armar... Voy a iniciar con Trinity Dios sí Y bueno, mira, uy, se armaron las peleas acá Eso es bueno Buena, 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 una Y siento que el mapa está súper más optimizado O eso que no le he subido tanto los gráficos, eh Ahorita le subo los gráficos al máximo A ver cómo va Hay que ir a bot acá, eh Tenemos que ir a bot lane Yo no lo veo muy adelantado y lo veo gankeable Buenísima Bien, me lo llevo Vamos a bot Está adelantado este Lucian, eh Tranqui No puede ser, ese me fue Me lo llevo, me lo llevo No, creo que no, eh Uy, fue que Lucian lo bueno No, es que traí Ghost, eh Traí Ghost No esperaba que trajera el Ghost Está bien, no pasa nada Tampoco hemos perdido nada ahí Pero, hey Muy tryhard Muy tryhard Definitivamente fue Demasiado Greedy De mi parte Pero no me preocupo Vamos a seguir farmeando Porque también hay que hacer el blue, eh Uy, cuidado Ok, por ejemplo Ya va a empezar el modo de juego Que es el Urf Creo que debería tener la ultimate Para el Urf mínimo O sea, porque nos surge Sacar el nivel Necesitamos el nivel 6 Estamos atrás del nivel Necesito un campamento o algo, ¿sabes? Tengo un campamento o algo de farm, please Nivel 6, nivel 6 Uy, listo Si llega, alcanza a llegar Porque con Jax es importantísimo el nivel 6 Sobre todo cuando llegas en esta etapa Bueno, ahora sí Ahora sí Este viene el Urf, gente Cuidado, eh Que un morde Imagínate Hola Equipo Equipo No, amigos Se los Se los refarmearon, eh No No puede ser Ok, perdimos en la primera ronda No pasa nada Hay otra oportunidad Hay otra oportunidad Ok, no podemos comprar en este modo Me voy a intentar sacar a mí, creo Bien, tengo que irme Porque me cae el focus ahí Me lo llevé otra doble, gente Muy buena Ojo que aquí las kills no te dan oro, eh Ojo, se gana Se gana, se gana, gente Se gana Ganamos la segunda ronda La remontamos Buena Buena, Kitlin Excelente Bien, bien Sigue la segunda ronda Siguiente ronda Siguiente ronda Vamos bien, eh Vamos parejos, gente La cosa se está poniendo buena Se está poniendo candente aquí Ok Me voy ¡Ah! Están pegando focus, eh No Es que también Me pegó muchísimo ahí el daño Uy, ¿por qué la...? Ok Bueno, ni modo Se perdió un poco la pelea Supongo Vamos a seguir farmeando Nos ganaron el primer juego Por ejemplo Eso a ellos Les da una mejora Eh Y bueno Es una mejora significativa Para ellos, pues Bien No pasa nada Seguirá la siguiente Seguirá la siguiente Aparte me quiero probar A armar el objeto Más roto del juego Ok Bueno, por acá Si invades También hay un golem Ahí que te molesta Bastante molesto Pero Mira, este cangrejo Lo quiero hacer también Oye Oye, pero Pero Nos los farmeamos ¿No se supone Que se les acabó El ángel o algo? O sea Traía ángel Pero yo veía como Si trajeron ángel Guardian Ok, se lleva uno Bien No, viene para acá Corre Corre, 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 corre Tengo que ir Podré aguantar esto No, viene para acá Opa Opa ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿What? Ah, que hay un cañón aquí No vi que había un cañón No sabía, eh O sea No lo había No sabía No lo había visto Ok, vamos a ver esto Y ahora Me voy a comprar Yo creo que la espátula Gente O sea La espátula Sí o sí Me la compro Pero ¿Dónde están? Todos los objetos Aquí está la espátula Mira, es este el objeto Más caro que hay en el juego Obviamente es de los más difíciles De hacerte Pero oye Una vez que lo obtienes Tienes una mejora Bastante buena Entonces yo creo que Esto a Jax le viene bien Porque te da estadísticas De todo Fíjense Todas las stats que te das Es una locura Lo malo es que es un objeto Complicado de armarse Bien Vamos acá Vamos a pelearlo Vamos por acá En la cata Ya voy Uno Me llevé a uno Justo antes Ok Proteger a la Soraka Hay que protegerla Ah Pero el juego empieza Y hay que protegerla Fíjense Entonces Quien deletee primero La otra Soraka gana Voy a comprarme resistencias Para esto Ok Vamos para acá Hay que cuidar a la Sorakita Voy a dar a la Soraka Estoy muy lejos todavía Como suena la Soraka Está bugeadísima Bien Me lleva otro Voy a borrar la Soraka Dios La Soraka Lo que De este Tengo que ir ¿Alguien cuyela? Pégale 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 Bien 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 Ganamos Ganamos Bien Bien Me voy Me voy Ah Como que se buguea feo el audio Gente En serio Yo veo esto y se hace un caos Pero ganamos el segundo juego Entonces aquí nosotros Obtenimos una mejora No sé cuál Pero obtuvimos una Extraño el daño Del smite What? Ok ¿Qué mejora nos dieron ahí? No estoy seguro No la veo Pero creo que nos dieron una Ok Tenemos un montón de oro Vamos a comprarnos esto Vamos a comprarnos esto Más AD Nos faltan Dos mil cuatrocientos de oro Para completar la espátula Ahorita tenemos El nerf de Monstruos Pero sí Nos dieron algo A lo mejor por aquí Debería venir No alcancé a verla Bueno igual Es una mejora Ojo que aquí hay el heraldo También Hay que farmear la jungla También No podemos estar farmeando Solo las líneas Bien Para no quedarnos atrás Y seguir escalando el nivel Porque ahorita estoy un poquito De nivel atrás El red ya salió Y hay que avanzar No lo están haciendo Aquí está la de esta Como que todavía La están pensando En si venir acá o no Lo hacemos rápido Porque se fueron a pelear ellos Entonces esto es grip free Para nosotros Listo Vamos para acá Yo estoy pegando Ya estoy pegando Gente Varón Heraldo Heraldo que diga Varón Aquí se puede hacer El heraldo rápido Este heraldo puede ser Muy rentable Bien El heraldo El heraldo El heraldo Pégale 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 Antes de que lleguen los demás Bien Lo vamos a poder utilizar Un montón No sé cuándo Pero lo vamos a poder utilizar Mira el cangrejito también Este que no lo hace nadie Gente Todo el mundo lo ve feo Al cangrejo Ok Siguiente Creo que es Hacer mucho daño Al timo Ok Vamos Vamos a comprar rápido La espátula Hacer una compra rápida Y de aquí Me voy a comprar Este juego Tabis Porque hay mucho daño A D Listo Ya compré el objeto Y aparte de eso Voy a tener las tabis Para reducir daño Empieza en 4 segundos Así que Hay que pegarle Al timín Que le haga más daño Al de este Eso es mala suerte Para nosotros Voy a usar el heraldo Para que se distraigan Y que no puedan pegarle tanto Porque si no Van a pegarle Todo lo que ellos quieran Dios Lo que pegué Les ganamos Pégale Pégale Y aparte El heraldo Está tirando Le estamos ganando En daño Mira fíjate Dios Lo que pegué Ahí con la ulti Bien Pégale 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 Este es el juego Amigos Hay que Ganarles Que bien Vamos a hacer esto Llenamos la barra Les vamos a ganar Igual O sea Es imposible Que la remonten Ya pero Ya está Nos dieron Uy no No amigo Nos dieron En la A la alma De dragón Pero a ver La habíamos ganado Ya no está mal No está mal A ver Esa fue la primera partidita Vamos a probar otra Porque esa estuvo Demasiado corta Y bueno gente Ya estamos ahora Pero con un Darius Jungla A ver Que es lo que sale Bueno De nuevo Vamos a ver Voy a subirle los gráficos A full Es que si hasta full Pero si Yo creo que está Muy mejorado el mapa Porque fíjense Hay unas físicas En la En las matitas Que bueno Le dan el toque chill De hecho este mapa Me gusta No sé Con música Lo-fi Así Jugando No sé En la En la madrugada Se siente Da ese feeling No sé si sea el único Pero me gusta mucho Este mapa La verdad Es de mis favoritos Limpiar acá Con el Set Que bueno Limpiar es bastante sencillo Es muy fácil Y no No tenemos ninguna dificultad Para hacer el clear Ahora Ya Ok Lo que pegó El set ahí Se termina de limpiar eso Y vamos a empezar A los picuchillos También Vamos a limpiar acá A ver si podemos No sé si sea Buena idea Pero el red Tendría que ser Nuestro ahora fácil ¿Sabes? Porque parece que fueron Dos mid Y dos top Bot Y esto es difícil Porque muchos a veces Se confunden En el concepto De nexus blitz Y creen que Es un jungla Nada más Pero en nexus blitz Se juega a doble jungla Gente Es el meta Así que Ojo con eso Vamos a hacer el primer Gang A ver a quien se llevan ¿Alas a alguien? Ok Bien No pasa nada Se nos voltearon Un poco El cangrejo aquí Está para farmearse Así que vamos a hacerlo Vamos a terminarlo Este cangrejito Nos va a dar Cuidado Porque nos pueden quitar Cuando lo van a intentar Bien A ver ¿Qué build me armaré? También No lo sé O sea Estaremos buscando Una build más Rompiavances Me gustaría Yo creo que sí Un rompiavances Y objetos Que han eliminado Que le sirva a Darius Ahora mismo No se me viene Ninguno a la mente Uy Bueno Bien Ok bien Me lo mandamos Para su casa A dormir A esa Cali Vamos a comprar Tengo mucho oro ya Ok Va a empezar el primer evento Que es Focus Altimo Este es el primer juego Que vamos a tener Gente Vamos a armarnos Rompiavances Yo creo que aquí Todo el mundo va a intentar Correr de mí Casi seguro Entonces Completamos esto Aparte es verdad El cañón no lo he usado Pero creo que Si este cañón se usa ¿Verdad? Ya Eso es también Hasta algo que no No me acuerdo Mucho La verdad Porque Como digo Hay mucha gente Que seguro No tiene idea ¿Dónde está el timín? ¿Dónde va a aparecer? Que aparece acá Uy Apareció Una zona Súper incómoda Eh Van a borrar Ah No amigo Me jaló El El Urgot Igual creo que se los olean Eh Ok Muy buena Ok Bien No está mal No está mal Tenemos que ir al Al timín Eh Hay que hacerle el daño Porque ellos nos están ganando En daño ahora Creo que aquí es esta No no Este no es el cañón Entonces el cañón es este de acá Es este Ya 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 Vamos a por el timín Me dan ganas de jalarlo Para nuestra jungla Para que el golem lo defienda Porque este golem defiende Entonces Tendríamos que jalarlo hacia acá Para que no nos moleste pues Entonces aquí ya tenemos Lo que queremos ¿Sabes? Espérate Y el stack aplica para Oh si aplica Dios Lo que pegué No sabía que Eso está rotísimo ¿No? Me tengo que curar un poco Pero si hay que pegarle Oye Eso está rotísimo Lo que acabo de hacer ahí ¿Ganamos? Ok Nos dieron Ok Va a haber como ganchos Random de Blitz Ahora Al parecer Y como que defensas O algo así dijo No estoy seguro Pero creo que sí Puede que sea Probable que saquemos Como una especie de ganchos De Blitz aleatorios En medio del juego Pero ya Ganamos el primer juego Y básicamente eso Es que antes de Nexus Blitz Para quien no conoce El modo de juego Es un modo de juego Muy divertido Es de mis favoritos De hecho 1500 me falta Muy poquito Para el rompeavances Vamos a ver Vamos a ver Si lo sacamos Por acá Bien Vamos a comprar O sea El hecho de haber cargado La pasiva Con el Con No sé cómo decirle La 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 estatuita de Teemo Eh Y luego poder pegarle La pasiva completa Como si nada A otro Si está Muy roto Uy El rompeavances Ya aquí Hace lo suyo Ojo Hay que hacer esto Bien Siempre y cuando Tú y el jungla Farmen Juntos el campamento Ambos se quedan En el bufo No No me van a farmear Aquí Usted lo farmeas Igual La pasiva Bien 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 Katelyn Pega Lo que pega Kai'Sa Kai'Sa Drakhtar Se la da Cuidado Corre 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 Uy Tienes ulti No Amigo Amigo Ojo Casi que le hubiera pegado Hubiera estado rotísimo Con extra compo Mucho daño Va por autoataque Vamos a comprar Nostavis Y me voy a esperar Un poquito más de daño Porque aquí me voy a armar Una bull super convencional A ver Objetos que me interesen Que no se arman Uy Mira esto por ejemplo Nunca lo he visto Me da Vida Ataque Restaura mano No me interesa nada El mano de eso Que otro objeto interesante Hay la espátula Pues ya la hemos visto A ver Vamos a seguir farmeando La jungla No quiero estar No quiero quedarme Atrás de nivel Uy se buggeo Mira Se buggearon los marcadores Hay que buscar El siguiente Como decirlo El siguiente modo de juego Por ejemplo Caitlyn ahorita Está on fire Entonces creo que Hace daño extra Pero es porque Lleva el racha Cuando vas el racha Pasa eso Mira Va a ser Creo que esto Es un Duelos Son como 2 vs 2 Entonces vamos a jugar Contra los enemigos Así que con buen nivel Tenemos que llegar a esa pelea Antes de que se acabe esto Rápido Para llegar al máximo nivel Apúrate 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 Rápido 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 Un nivel No nos va a dar el nivel Ah Bueno ni modo Ok Van a pelear ellos dos Akali contra Seth Contra Briar Y no se quien más Contra Briar Y Yasuo Ojo Ok ok Uy Cuidado A ver Vamos 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 Se puede Tú puedes Un poco Salabriar Está bien Ahora solo Hay que borrar al Yasuo No hay manera De que este Yasuo Gane esto Hay que echar porras aquí Mira sacas el emote Ojo Ojo Yasuo Bien Bien Ganamos la primera gente Ahora nos toca Swain Y yo Contra Contra Kali ¿Quién más? Hay Urgot Se murió por la pasiva Buenísima Bien La ganamos Gente La ganamos Buenísima Uy Kitling Contra Kaisa No amigo Kari Contra Kari Esto está triste Amigo Esto creo que lo perdemos Uy no La Kaisa Uy Dios lo que pega Ojo eh Yo creía que Yo creía que no Pero terminamos ganando Si ganamos el evento Entonces obtenemos mejoras A ver Que mejora Me sirve ahorita Eh Voy a armarme lo típico Es lo que me sirve Tenemos buenas mejoras Hay que seguir Hay que seguir Hay que ir por el buffo El buffo está broken eh Hay que hacerlo Aún así ganamos Si porque ganamos el 2 a 1 Así que fue el mejor de 3 Entonces Ah a propósito gente Si quieren ver el mundial Conmigo En la noche Voy a estar streameando Worlds en mi canal En la morada Así que me pueden ir A ver por allá Si quieren ir a ver El mundial conmigo Pues son más que bienvenidos eh Uf 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 Ay no me puedo mover No amigo Que buena Ahí el Darius eh Modo Modo chaneque Me puse Me vine arriba Uf Le robamos el blue Muy rata esto Pero oye Claro ese Ah va Muy bien Voy a tirar el heraldo acá Me voy a agarrar Me voy a agarrar Corre Me mame ahí eh Creo que me muero Como que no Ok si Bien el heraldo ha pegado bien Ah Y aparte nos da como un buffo de varón Pues está buenísimo ¿No? Este cañón Como digo Te sirve para Moverte del lado de mapa A otro lado del mapa Nada más Llega rápido ¿Qué pasó? Bueno Ya les tiramos el de este A ver que les tiramos el nexo Vamos por minuto 11 Creo que los nexos Ya se rindieron Es lo típico No llega No llegan a aguantar Ya llevan dos Sus renders Me gustaría que llegaran Al final de los nexos Pero pues siempre Se están rindiendo Gente Entonces ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Pero igual gente Está muy bueno El nuevo modo de juego La verdad Está divertido Y también Como les digo Si quieren ver el mundial Conmigo en la noche Pueden ir a la morada En la descripción Ya saben En la morada En el lubaman Ahí me encuentran Voy a estar streameando el mundial Me dio permiso Rito Dijo Puedes streamearlo Puedes hacer stream Del mundial Como tú quieras Y si se van a desvelar Pues ahí estaré Así que Ahí ya los veo gente Gracias por haber visto este video No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao